¡Pau! 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 Estoy pillando el link para avisar por Instagram de que estamos en directo, por eso estoy Tardando un poquito más, aprovechando la musiquita de aquí. Sonido de paso. Hay mucho grito. Hay mucho... Y cosas así. Vale, pues en lo que hago la fotito para Instagram, ya podemos empezar como tal. ¿Compezar una nueva partida? Pues, no he empezado a jugar a New Vegas nunca, así que sí. Nueva partida. Nueva partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Varias décadas después, lo que había sido el suroeste americano, unido bajo la bandera de la Nueva República de California, se consagró a los valores de democracia y a la ley del antiguo mundo. A medida que crecía la república, crecian sus necesidades. Los exploradores fueron al este buscando tierras y riqueza en el desierto del Mojave. A su vuelta dijeron que habían descubierto una ciudad que no había sucumbido a las cabezas nucleares y que había un muro a lo largo del río Colorado. Sí, pero me da igual. La RNC movilizó a su ejército y lo envió al este para ocupar la presa Hoover y hacer que volviera a funcionar. Pero al otro lado del río Colorado había surgido otra sociedad con bandera diferente. Tras la conquista de 86 tribus se creó un vasto ejército de esclavos, la Legión de César. La república lleva cuatro años luchando por conservar la presa ante el ataque de la Legión. La Legión no se retira. Al otro lado se acumulan las fuerzas, arden hogueras y suenan los tambores del entrenamiento. El strip de New Vegas se ha mantenido operativo bajo el control de su misterioso supervisor, el señor House, y su ejército de tribus y robots policía. Eres un mensajero contratado por el Mojave Express para entregar un paquete en el strip de New Vegas. Lo que parecía un trabajo sencillo se ha convertido en la peor de las pesadillas. Tienes lo que buscabas, así que paga. A lo hecho, pecho, colega. ¿Para que no sabes quién se está despertando por aquí? Hora de hacer caja. ¿Podrás superarlo? Puede que los presos se dediquen a matar sin mirar a la cara. Pero no soy un soplón. ¿Está claro? Esta era tu última entrega, colega. Siento haberte metido en este berenjeno. Desde ahí, de rodillas, debe de parecer una racha de mala suerte de 18 o kilates. La verdad es que el juego estaba amañado desde el principio. Vale. ¿Has conseguido despertarte? Que no es poco. Vaya, sí me gusta. Muy bien. Llevas inconsciente un par de días. Relájate. Tómate tu tiempo para orientarte. Será mejor que comprobemos el alcance de las lesiones. ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas tu nombre? No es el nombre que yo te habría puesto, pero oye, si te llamas así, ¿qué le vamos a hacer? Soy el Dr. Mitchell y estás en Good Springs. Espero que te sientas como en casa. En fin, espero que no te importe, pero tuve que hurgarte un poco en los sesos para quitarte todos los restos de plomo. Me considero un buen cirujano, pero si ves que te falta algo, avísame, ¿eh? ¿Qué tal te fue? Vale. A ver, soy un hombre, hispano... Hola, Marky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. ¿Vale? 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 Agilidad nunca la suelo utilizar Pues... Recupérate tío Vale... Pues... Este va a ser nuestro personaje Empezamos con 5 de fuerza 4 de percepción 4 de resistencia 9 de carisma 9 de inteligencia 2 de agilidad y 7 de suerte Lo primero que deberíamos hacer Es pillar el... La mierda... La mierda seca esta de carisma Para tener 10 de carisma Sí, pero... Pero es que tú puedes pillar una cosa Para que te suba Permanentemente 1 en carisma 1 en inteligencia 1 en agilidad 1 en suerte Y que yo sepa Más de 10 no puedes tener Que yo sepa O si que puedes tener más de 10 Yo que recuerda no puedo... Que yo recuerde no puedes Buenas de hablo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No puedes tener más...? Creo que no... ¿Ves? Pues así se queda Vete tú a saber Igual las balas te hicieron un favor Y te han ayudado a recuperar la lucidez ¿Eh? Bueno, por lo menos sabemos Que tus constantes vitales están bien Pero eso no quita Que las balas no te hayan afectado De hecho, te has quedado medio majara ¿Por qué no te sientas tranquilamente en mi diván Y contestas a un par de preguntas? A ver si las neuronas no te patinan más de la cuenta ¿Qué tal? Muy bien Yo te digo una palabra Y tú me dices lo primero que se te ocurra Ok Ven Alimentar Casa Noche Un... Desarrollo Tesoro Bandido Ligera Inspiración Madre Cuidador Bueno... Ya tengo algunas frases Dime si pasarían por tuyas Lo primero No soy de carácter conflictivo Muy en desacuerdo No, muy de acuerdo No suelo pedir ayuda a los demás Muy de acuerdo Siempre hago lo posible por ser el centro de atención Muy de acuerdo Me cuesta aceptar ideas nuevas Muy en desacuerdo Me enfrento a los problemas directamente Muy de acuerdo Casi hemos acabado aquí ¿Qué te parece si miras esto? Dime lo que ves Una... Una hormiga bicefala enfadada Bien ¿Y en este? Me da demasiada vergüenza de escribirlo El último Una cabeza en una almohada ¿Dónde? Un hombre bárbado No, yo veo... Yo veo dos monos haciendo palmadas, tío Una luz en la oscuridad Bueno, eso es todo lo que escribió No tengo nada con qué compararlo Así que será mejor que eches un vistazo a los resultados A ver si te parecen bien A ver, dime mis estadísticas Vamos a darle a la ganzúa Y vamos a darle a... Truque Vamos a hacer todo lo posible Por... Por todo lo que tenga que ver con conversación y demás Antes de darte el alta definitiva necesito pedirte un último favor Quiero que rellenes un formulario Me servirá para estar al tanto de tu historial médico Es una mera formalidad No espero descubrir antecedentes de disparos a bocajarro en tu familia Ni nada por el estilo Vale, dos rasgos Afronto a la zona en el punto de truque Medicina, reparación cienta Vale Y claustrofobia Tienes miedo a los espacios cerrados seguramente Porque ahí viven... Gana un atributo especial cuando estás en el exterior Pero sufres un menos uno en lugares cerrados Gana 25 kilos de capacidad Pero sufres menos uno en todos tus atributos Cada vez que el peso que cargas supera por... Que cargas está por debajo de 160 No me interesa Cuatro ojos es que aprendo más, creo Vale, no Aprendo más pero si llevo gafas Gana 10 puntos de acción Pero tu naturaleza débil La hace que aumente un 15% los daños que sufres La laguna de Logan Nadie te va a jubilar porque vas a ser joven Y nivel 30 Por siempre jamás No volverás a engancharte las drogas Y el efecto durará el doble Pero a partir del 30 ya puedes olvidarte de los extras y puntos de habilidad No nos interesa una mierda Madrugador Disfruta un más dos en cada uno de tus atributos especial De seis de la mañana a doce de la noche Y sufre un menos uno De doce de la noche a seis de la mañana Un más dos en todos los especial Fíjate Este creo que nos va a rentar Porque yo soy de los que siempre De los que siempre duerme Con lo cual vamos a tener este más dos casi siempre Y de seis de la mañana a doce de la noche Está muy bien Vamos a mirar Esto está guapo Esto siempre me lo suelo poner porque está guapo Vale pues Pues ya está Terminado Estupendo Pues creo que ya estamos Ven por aquí Voy a echarte un vistazo Lo de Jarmo salvaje Tú sabes lo típico de Todos los easter eggs de tal juego Ah por cierto Claro Como tengo todos los clcs Espérate Como Bueno no Toma Aquí tienes Pero